Yo de mi parte conozco al Dr. Fernando desde niño, desde jovencito lo vi crecer, muy buena gente, sus padres también dependieron de gente humilde, muy trabajador, de mi corazón cuenta con mi ayuda y de mis hijos también y de más restos familiares. Voy a votar con el Dr. Fernando porque es una persona buena, una persona honesta, pues yo soy del campo, soy campesino y esperamos que cuando él gane nos ayude a votar en el campo. Tengo pensado que sí tenemos que tener un alcalde bueno, un alcalde bueno que vea por las necesidades que tenemos en nuestro pueblo, principalmente la salud, por eso de corazón voy a votar por él. Es la mejor opción que tiene esta alcaldía por su capacidad de gestión, su experiencia, su humildad, su sencillez. Sabemos que es un hombre de progreso y hoy por hoy es el único que le está sirviendo a la comunidad, eso nadie lo puede negar. Por eso la mejor opción para la alcaldía es el Dr. Fernando, con él va a haber progreso en salud, en educación, en vías. En Palmital estamos con Fernando Vergara, porque tiene en cuenta en su proyecto de gobierno las víctimas. Firme con Fernando. Yo voto por Fernando. Yo voto por Fernando. Yo voto de corazón por Fernando. Yo voto por Fernando. Yo voto por Fernando Vergara. Publicidad Política Pagada